El valor de la verdad El valor de la verdad El valor de la verdad Han sido seleccionadas para hoy Muy bien, y ahora sí Ha llegado el momento de conocer Cuál es el valor de la verdad para Cecilia Bracamonte Ceci, querida Bienvenida Mi compañero de trabajo Si pues, oye, ahora que estamos juntos Va a ser como conversar en camerinos Esto va a ser una charla de amigos Espero que así sea Yo creo que sí Toma asiento, por favor Gracias ¿Estás un poquito nerviosa o no? Sí, es todo el previo, ¿no? El antes La espera Por todo lo que pasa De todas maneras Sí te pone nerviosa Bueno, vamos a tratar de que te pongas cada vez más cómoda Mientras tanto Recordémosle a la gente Cuáles son las reglas Del juego Detrás mío aparecerá Una pirámide con los seis niveles Del concurso En la base Están Está el primer nivel Con seis preguntas Por mil soles El segundo nivel Con cinco preguntas Por cinco mil soles El tercer nivel Cuatro preguntas Por diez mil soles El cuarto nivel Tres preguntas Por quince mil soles El quinto nivel Solamente dos preguntas Por veinticinco mil soles Y si consigues llegar Hasta la cima Te espera solo Una pregunta Si me la respondes Con la verdad Te habrás ganado Cincuenta mil soles Bueno, pero no has venido Sola esta noche Ceci, preséntanos A tu batería A ver ¿Quiénes te acompañan hoy? Bueno, tengo la suerte De estar acompañada Por mi director musical Que es Ernesto Hermosa Un aplauso para Ernesto Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Tengo aquí Esta belleza Que es Lucía Navarro Yosa Que es mi productora De los cincuenta aniversarios Que ya lo van a ver Bienvenida, Lucía Gracias, buenas noches Y José Flores Que es mi amigo Mi hermano Mi compañero de toda la vida Que sabe toda mi vida Entonces lo sentamos a él En el señor rojo Sí Es que tú sabes Que yo tengo toda la recopilación De mi vida Gracias a él ¿Por qué? Porque es el fan Que me quiere Desde siempre Y ha ido Recolectando Todo Todo Toda mi vida ¿En serio? En videos En fotos En periódicos ¿Tú eres su fan ¿Tú eres su fan número uno José? Así es Buenas noches Beto ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí Igualmente Gracias Hace cuánto tiempo Continuaba la amistad Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Qué bueno Muy bien Lucía cuéntame Eres la productora Del espectáculo Que está preparando Cecilia Cuéntanos un poquito De qué se trata Sí Este Bueno Cecilia festeja su 50 aniversario Este año Como profesional Como cantante Medio siglo ya No parece No, no parece Qué barbaridad Yo estoy tratando de averiguar Ahí Qué hace Y estamos haciendo Algo bien lindo Y súper Queremos marcar un antes Y un después En la música peruana Qué bueno Y que ella sea Realmente la protagonista Y para eso nos acompaña Un gran equipo Que viene desde Broadway O sea que Caramba Felicidades Bueno Todas las grandes ideas Son locas ideas Son locas ideas No Si no No sirven para nada Sí Pero qué rico Sí, claro Hay que hacer locuras Si no para qué está la vida Así es Bueno Quiero decir que La función de ustedes tres José, Lucía, Ernesto Va a ser crucial esta noche Porque muchas veces La persona que esté en el sofá Decide la suerte del participante Para bien O para mal Entonces Quiero que sepan Que no están simplemente De espectadores Sino que van a ser Actores De este programa Y que su Participación es decisiva Así que tómenla Con enorme Responsabilidad Así es Vamos a empezar Con el primer nivel Son solamente seis preguntas Muy sencillas Traviesas Juguetonas Yo estoy seguro Que te vas a pasear Es solamente un calentamiento A ver Pregunta uno ¿Te decían Raulito Cuando eras niña? Sí La respuesta es Verdad Raulito ¿Por qué Raulito? Porque Este Bueno Yo desde chica Siempre he sido muy palomilla Y este Asociado a eso Mi mamá A uno de mis hermanos A uno de los mellizos Que es Rolando Le dice Un poco así como La mamá de Cachín Anda Lleva a tu hermana Que le cortan el pelo Y entonces Lógicamente Mi hermano ¿A dónde se corta el pelo? En la peluquería de hombres Claro Ahí me llevó Y se arrasaron Entonces me hicieron patillas Y me cortaron Pues con Con esta maquinita Todo Pero tenía ¿Corte militar? Sí, sí Sí, todo chiquitito Entonces yo tenía que Imagínate Muerta de vergüenza Estaba metida en mi casa Y a esperar Que me crezca un poco el pelo Y entonces trataba De hacer un cerquillito O algo Para pasar piola ¿No? Y en mi casa Se burlaban Y decía Raulito Raulito ¿Y por qué te pusieron ese nombre? Pues porque me podía haber puesto Por cualquier nombre chico Claro Este Cristian o no sé Lo que sea Ustedes eran un montón de hermanos ¿No? Sí Este Mi mamá Tuvo Cuatro partos de mellizos Cuatro partos de mellizos 24 hijos ¿Estás bromeando? ¿En serio? Y sí ¿Qué? Sí ¿Tienes 23 hermanos? Éramos Éramos 24 Conmigo Yo soy la última Pero esto no es normal ¿No? Para ellos seguro que sí Una familia de 24 Dios mío O sea Pero yo no los he conocido Ok Nacieron Pues tú eres la más jóvenes Yo soy la última Ah Tú eres la menor Yo soy el concho de mi madre Pregunta 2 ¿Han fallecido 18 de tus hermanos? Sí La respuesta es Verdad Caramba Bueno debe ser que yo soy hijo único Que estas cifras Me parecen Increíbles 24 hermanos 18 han fallecido Sí Tú eres la menor de los 24 Claro ¿Y conociste a cuántos? 10 5 hombres 5 mujeres Quedamos Igual es una multitud Sí Sí Y solo quedó un par de mellizos Que es Rolando y Sonia ¿Y fue divertido para ti Tener tantos hermanos? Porque normalmente las familias numerosas son Una tribu Bulliciosa Juguetona ¿Era así en tu casa? Sí Así era Así era Sí además Nos llevábamos bien Bueno Como siempre hay pleitos ¿No? Entre hermanos Pero había mucho respeto Nos enseñaron a los ¿De acuerdo? A los hermanos mayores A tratarlos de usted Ah sí Qué bonito A mi hermano el mayor Y a mi hermana la mayor De las mujeres Este Sí Nos tratábamos de usted Pero ya después cuando uno crece Ya te tuteas pues No sí claro Pero es muy difícil mantener la disciplina En una casa Con tantos hijos ¿No? Si a veces uno es una pata de Judas No me imagino cómo sería Tu mamá tendría que ser Un general Era ¿No? Era, era, era Pero Pero en medio de todo A pesar de Bueno No a pesar Siendo tantos hermanos Eran buenos Éramos buenos Todos Cada uno con sus temas Pero eran chicos sanos Trabajadores ¿Y cómo se agrupaban en cada cuarto? Porque obviamente La casa no tenía 24 cuartos ¿Cuántos entraban en cada habitación? Era una casa chica En una habitación Podíamos ser cuatro Porque eran Eran camarotes Camarotes, claro Sí Y también Como éramos tantos No alcanzaban las sillas Y mandaron a hacer bancas Porque además de ser los hermanos Venían después ya los enamorados Los novios Las novias Y todo crecía ¿Y todos se mudaban a tu casa? Los novios Las novias Y todos venían No, no que se mudaban Bueno, estaban santados ahí Sí Metidos ahí Metidos en la casa Este Venían a ver a las enamoradas O las enamoradas de los hermanos Y además A mi mamá le encantaba Y de hecho Incluso Incluso teniendo camarotes Supongo que habría que compartir cama Ah, sí ¿No? Sí, sí, sí Pero es que con tantos Que te acuerdes todos los nombres Ya sería una proeza Sí, sí El que dormía solo Era Hugo ¿Por qué? Porque hasta a grande Se orinaba la cama Ah, sí Se orinaba Espero que él no esté viendo ese programa Seguro que no No sé Pero le tenía que poner ladrillos Calientes Porque decían Es de frío ¿Cómo le tenían que poner? Esa es una tortura china No, pues Pero le ponían debajo No hay que ponerle ladrillos calientes a los niños En ninguna parte No, pues ¿Qué clase de consejo estás dando en la televisión? No, no, no Es que no es que se le ponían los ladrillos Sino le ponían abajo del Para que caliente el colchón Pero igual se orinaba No tiene nada que ver con el frío Claro que no Pero ellos pensaban Eso se llama enuresis Son los niños que quieren llamar la atención de sus papás Es una cuestión psicológica ¿Seguro? Te lo digo porque yo hasta ahora me orí de la cama Ura Nunca voy a dormir contigo Pregunta 3 ¿Prefería jugar fulbito Antes que con muñecas? Sí La respuesta es Verdad Si nos hubiéramos conocido de chicos hubiéramos sido muy felices Yo te prestaba mi pelota de fútbol Tú me prestabas tus muñecas Y nos hubiéramos divertido como chantes Seguro, seguro que sí Sí, sí Bueno, pero es que ¿Quién inventó Que a los hombres les tiene que gustar el fútbol Y les tiene que gustar el color azul? Por favor Claro No, no, no Yo me divertía mucho con mi pelota Con mi trompo Con mi bolero Con todo Esos juguetes tan sencillos y tan perfectos que había antes Y nos hacían tan felices Los niños ahora no saben jugar Están conectados a un aparato Así es Pero salen a la calle y no saben qué hacer Y además que salen estresadísimos, ¿no? Porque a veces son juegos bien violentos ¿No? Además salen con el iPhone Con el Blackberry Con todos los aparatos Y desconectados Porque todo el rato están así Tú les hablas y tac, 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 tac Sí ¿Cómo podemos ser felices con un bolero? Que es el juego más bobo del mundo Pero es tan divertido, ¿no? Es una maravilla Sí, claro Yo hasta ahora lo juego, ¿ah? El yo-yo El yo-yo Mis bolas Mis ñocos ¿Tú tienes ñocos? Yo tenía mis bolas Las bolas más lindas se las tenía yo Te juro Esos son muy graciosos En serio, mis bolas de colores Te digo, mis bolas de colores Para que no te me vayas por otro lado Sí, 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 no, muy bien Y tenía mis cholones Yo también tengo ¿Cholones? Te creo Te creo Felizmente que este programa sale en horario nocturno ¿No? Podemos portarnos mal Bueno Pero bueno Pero tenía mis cholones Que son las bolas más grandes Las bolas más grandes Claro ¿No? ¿Y las bolas más chicas cómo se llamaban? Bolitas 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 ¿Qué prefieres? ¿Bolitas o cholones? Cholones Depende pues Depende Para jugar Bolitas Para entretenerme más Cholones Me ha quedado clarísimo Oye, estamos de acuerdo en casi todo Por eso será que nos llevamos tan bien Nos llevamos tan bien Bueno, voy a explicarle a tus acompañantes Lo importante que es el adminículo que tienen frente a ellos Ese aparatito te puede salvar Si en algún momento alguna de mis preguntas Se pasa de castaño oscuro Si es demasiado atrevida, faltosa Y respetuosa Y alguno de tus tres acompañantes Decide que es mejor que no la respondas Pueden presionar el botón Y automáticamente yo cambiaré La pregunta que aparece en la pantalla Por otra distinta Quizá más fácil Quizá más difícil En todo caso Vamos a probar Si funciona muy bien Lucía, por favor Ahí está Cualquiera de los tres puede accionar ese botón No hay necesidad de acuerdo Y tú no puedes pedir ayuda Entonces ellos tendrán que leer tu gestualidad Tu presión corporal Las gotitas de sudor en tu frente Y decidirán si usan este recurso Es uno de los tres comodines que tienen Los otros dos son el cambio de respuesta que ya conoces Pregunta cuatro ¿Robaste un auto en complicidad con tu padre? Sí La respuesta es Verdad No te imagino robando un auto Cuéntame cómo fue Suena tan cinematográfico Sí No, lo que pasa es que Mis hermanos tenían sus amigos Y muchos de ellos tenían sus carros Y en ese tiempo En esos tiempos Los carros Se arrancaban con un botón ¿No con una llave? No, no, con botón ¿Ah, sí? Sí Y yo me moría por manejar carro Tenía once años ¿Once? Once Llegaba con las justas a los pedales ¿No? Entonces Y mi papá lo sabía Entonces Le digo a mi papá Yo quiero manejar el carro No me acuerdo cómo Se llamaba el amigo de mi hermano ¿Y te acuerdas qué carro era? Era Era un Ford Convertible Amarillo Con la capota Lindo era Muy robable, ¿no? Muy robable Sí Y entonces le digo a mi papá Yo me voy a llevar el carro Por supuesto Toda una discusión Entonces Le digo ya pues papito Espérame en la esquina Para que mi mamá no se entere Espérame Yo me voy a llevar el carro ¿Pero te habían enseñado a manejar? Como una niña de once años Yo veía Era mi pasión ¿Solo mirando? Mirando Mirando ¿Nunca habías agarrado un auto? No No Y bueno Era una vuelta chiquita Y lo recogía mi papá Y él se mataba Que espérate que tu madre se entere Espérate que tu madre se entere, ¿no? Pero eras una niña prodigio Porque Una niña de once años Sube a un auto Y lo maneja así de la nada Sin ninguna lección Viendo Viendo Viendo, sí, sí, sí Impresionante Sí, sí Y tu papá te dejó Y claro Fui y le di el encuentro En la otra esquina Nos dimos una vuelta Y manejaba bien, pues Manejaba bien Pero tu papá era un irresponsable También Porque cualquier papá Que la niña de once años Le dice Voy a traer el carro Y espérame acá Pero tú sabes que yo Desde chica Era mi pasión Tanto que En la esquina de mi casa Había una carpintería Y yo me construía Mis carros ¿En serio? Con las maderas, te juro Con las maderas que habían Ponía mis pedales Con el triplay Que no sé cómo Se llamaba en ese tiempo Hacía mi puerta Mi palo Clavaba O sea, realmente Era tu fantasía Claro Claro Y entonces Te llevaste el auto Recogiste a tu papá ¿Seguiste manejando? Sí, nos dimos una vuelta Nos dimos una vuelta Y después Lo dejé en la misma esquina Y llegué A la puerta de la casa Y Y dejé el carro Increíble ¿Y el dueño nunca se enteró? No Se enteró después Cuando ya había pasado Yo era más grande Qué genial Sí Si esas travesuras Has hecho a las 11 años No quiero imaginar Las que habrás hecho más grande No creas No he sido tan No Esa no No ¿Esa ha sido tu máxima travesura? Bueno, sí Yo creo que sí Yo creo que no Porque acá en las tarjetas Hay varias travesuras Ah, ya sé Ya sé, ya sé Ok Pregunta 5 ¿Te avergonzaba Que tu madre Se levantara A recibir Los aplausos Cuando cantabas? Sí La respuesta Es Verdad No sé por qué me imagino Una actuación escolar Y tu mamá chocha De ti Parándose a agradecer Los aplausos O estamos hablando De cuando eras más grandecita No, ya grande ¿Así? Ya era profesional Claro, ya hacía conciertos Y todo ¿Y cómo es que ella Se atribuía Parte de la ovación? Así era de fresca Mi mamá Lo que pasa es que Mi mamá vivía Orgullosa De lo que yo hacía Bueno, como no estarlo Bueno Gracias Y este Por ejemplo Las veces En La palizada De ese tiempo ¿No? No hace tanto tiempo Yo iba a la palizada ¿A dónde creo? Ahorita nada más No La palizada En la avenida del ejército Sí Claro Ya, pero ya hace un tiempo Bueno, yo he ido a verte ahí Pero ya es un chiquito Bueno, soy todavía Eres Eres Entonces, este Sí, pues Terminaba una canción La gente ¿Puedo pararme? Sí, claro Y ella Se paraba así ¡Ay! Yo le decía Así Siéntate Como Mercedes Sosa Ah, sí Ella se paraba Feliz Los aplausos eran para ella ¿Y la gente sabía quién era? Pero ¿Por qué esta señora se para? Pero por favor Si ella no cantó nada Cada aplauso Mi mamá era Por favor Tenía que haber hecho más Este Yo la hice Claro ¿No? Claro Bueno, pues Orgullosísima Se daban cuenta, claro O si no se daban cuenta Yo tenía que decir La señora que dice Es mi mamá Es mi mamá Muerta del roche Sí, pues Sí, sí Bueno, pues Pero en todo caso Es la autora de tus días Y por lo tanto De tus canciones No, y muy simpática Mi madre era muy simpática Así con un geniazo y todo Pero Encantadora Seguro que sí Sí, sí, sí Muy bien Pregunta 6 ¿Te agarrabas Atrompadas Por el liderazgo De tu pandilla? Tenías pandilla Sí La respuesta Es Verdad A ver, a ver Necesitamos una explicación Primero ¿Cómo es que tenías una pandilla? Ah, porque Antes ¿Qué se entiende por pandilla? Todo tu grupete Toda la gente Collera Toda tu collera Todos los chicos O sea, sí, antiguamente Tu patota Tu patota Ok Y tú eras la cabecilla Yo era la cabecilla Caramba Yo era la piranita La piranita Y entonces había que trompearse Para demostrar quién era el jefe No No había que trompearse Pero ¿Por qué te agarrabas a Atrompadas ¿Por qué te agarrabas a Atrompadas entonces? Es donde quedaba No sé si hasta ahora El Cine Venecia La Colmena Ya La que atravesaba Ese Sangaraes No me acuerdo del Cine Venecia Si me acuerdo de La Colmena ¿A qué altura de La Colmena? Es una cuadra Antes de llegar A la Plaza 2 de Mayo Ok ¿Era un barrio tranquilo O era un barrio sabroso? Era un barrio sabroso Qué rico Sí, rico Habían este Había muchos callejones Solares Y habían familias Este Muy simpáticas Donde se celebraban Los carnavales El día de la canción criolla ¿No? Y entonces ahí te has nutrido De todo este espíritu criollo Claro Que ha marcado tu carrera Sí Había una casa Por ejemplo Donde vivían las Muro Entonces ahí llegaba Pedrito Tiniano Oscar Avilés Albert Turquizo Todos Yo vivía en un barrio Mira Ponte Yo vivía en la cuadra 6 de Angaraes En la cuadra 5 Estaba Atravesaba Girón Arequipa Que ahora es creo Emancipación o Cusco No sé cómo se llama Sí Se llama de las dos maneras En ese lado estaba A un lado El Club Bocanegra Acá El Sentir de los Barrios Por allá estaba Este El Club Unión Todos los clubes Que cultivaban La música criolla Y estos grupos Y estos grupos De chicos Tenían algún nombre Eran como Como verdaderas pandillas Ahora las pandillas Tienen nombres O no No, no, no Éramos Éramos amigos Había enfrentamientos Entre barrios Entre cuadras No, no, no No Éramos los chicos Que jugábamos Los idiomas Más inocentes Que ahora Claro Jugábamos El trompo Las bolas Lo único Que yo no dejaba Era Este Por ejemplo Que hablaran lisuras Ah, no No ¿Por qué? Porque en ese tiempo Era Nosotros creíamos Que el que decía lisuras Se iba al infierno Entonces Nadie podía decirles lisuras Y el que decía Pum, le cayó un cocacho Que se lo dabas tú Por supuesto Que se lo daba yo Y eran más grandes que yo Te ha gustado siempre Este rol disciplinario ¿No? Parece que sí O sea, ser la que dan los cocantes Parece que sí Bien ¿Hacia dónde vas tú? Sí, si acabas de completar El primer nivel Te has ganado mil soles La primera fase Está completa Yo estoy seguro Que tú quieres continuar Pero igual Te hago la consulta ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres irte con mil soles? ¿O quieres responderme Cinco preguntas más? E intentar llevarte Cinco mil soles ¿Qué dice el público? Vamos a ver ¿Qué dice el consejo De asesores Que has traído esta noche? Ernesto ¿Cuál es tu consejo? Que siga ¿Por qué? Porque Yo también me estoy enterando De las cosas Piensa pues, ¿no? Sí Ya Quieres tener el chisme completo ¿Lucía? Chisme completo Que siga ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Sí Porque es una mujer valiente Que siga Muy bien No hay nada que ocultar Nada que ocultar ¿José? Claro Por supuesto que siga Muy bien Bueno El público quiere que sigas Ernesto Lucía y José quieren que sigas Yo también Pero la decisión es tuya Sí ¿Qué quieres hacer, Ceci? Sí, sí Sigo Ok, entonces entramos Al segundo nivel Cinco preguntas Por cinco mil soles Pregunta siete ¿Te has hecho Más de tres Cirugías plásticas? No La respuesta es Verdad Uf, qué alivio Hubiera sido una catástrofe Que pierdas en la pregunta siete No, no me he hecho ni más de dos Tampoco, ¿no? Bueno, no soy muy malo en matemáticas Pero calculo que te has hecho una Me he hecho una No, me he hecho dos Ni más de tres Ni más de dos Ah, también puede ser dos Está bien, claro Sí, sí Dos Dos ¿Te animas a contar cuáles? Sí Este De las mamás Bueno, sabes que yo tuve cáncer Y este Por ese motivo Me pusieron implantes Y después lave la cara La refrescada, ¿no? Claro, sí Sí Pero, ¿sabes? Y yo me la hice Y no sabes que me arrepiento No sabes cuánto ¿Por qué? Porque, sí Porque yo, si a mí alguien me pregunta O me dice Cecilia, me voy a hacer Yo le diría que no se hagan Que se pongan botos Cosas así Pero que no se toquen la cara Hace lo hialurónico Está de moda Ahí está ¿No? Sí Pero no tocarse la cara Porque no es lo mismo ¿Tú sientes que no eres la misma? No, yo soy la misma, pero No te ves igual cuando te ves al espejo Sí, ¿no? Sí Me gustaba más antes ¿En serio? Sí No sé Tienes que caer en buenas manos Es como una lotería también, ¿eh? Eso es cierto Sí Yo tuve Y los tengo Problemas en el labio Por ejemplo Me rellenaron los labios Con un producto Que creo que no se debe hacer Y Han tenido que después operar Para sacar esto Que me causa problemas Tuvo este efecto secundario Sí ¿Qué era lo que sentías? Nada De pronto un día Esta cosa se comenzó a inflamar A inflamar ¿No? Y Y Fue una reacción Ante el producto de rellenos Sí Sí Entonces tuve que ir a A buscar a una doctora Para que Me diga ¿Qué estaba pasando? Y me dijo eso Es una reacción Alérgica Alérgica Tuvieron que cortar Ay, ay, ay Y sacar Este Ni siquiera sacar todo Porque todavía lo tengo ¿No? Cortar acá Y cortar acá ¿Qué es un poco Lo que le pasa a esta chica La mexicana La que canta? Eh Alejandra Guzmán Sí Que la tiene que estar operando Creo, ¿no? Sí Porque es un Producto que migra Entonces si tú pudieras Retoceder el tiempo No me tocaría nada No te haría ninguna cirugía Nada Nada Sí Yo me iba a sacar la papada No me la saco No, olvídate Parezco un pelícan No, tú eres lindo Una iguana Además nadie te mira la papada ¿No? Todo el mundo te escucha Todo el mundo te lee Por favor Nadie te mira la papada Todo el mundo se fija Cuando agarran una foto Lo primero que se fijan Es los efectos Así somos los peruanos No, yo solamente quiero ver Tus entrevistas Y lo que escribes Y me enamoro Y me enamoro Lo que pasa es que tú Escuchas nomás Estás haciendo tus cosas Y me oyes No, yo te veo Yo voy a hacer radios Yo abro mis ojos contigo Soy un modelo de radio También puede ser Un modelo de radio ¿Un telefunkie? Pregunta 8 ¿Alguna vez el médico Diagnosticó Que te faltaba alcohol? ¿Sí? La respuesta es Verdad Yo quiero la dirección De tu médico ¿Cómo un médico te va a decir Que te falta alcohol? Sí, pues ¿Alcohol de beber? ¿O te faltaba alcohol En una herida? No, no, no Alcohol 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 De beber Porque Pero ya grande Ya grande Yo no tomaba Ni una gota De alcohol Y no es que por el consejo Del médico Haya decidido tomarlo No Pero Como siempre me quejaba Que estaba helada Que me baja la presión Y hasta ahora Hasta ahora ¿Ves? Pero siempre se queja de eso ¿No? Sí, pues Yo te saludo Y me dicen Mira como estoy helada Estoy helada ¿Por qué estás helada? Búscate aire caliente Sí, ¿no? Claro Y yo que te agarro la rodilla Cuando estamos desjurados Y tú ni bola Me das Ah, eras tú Pensé que era Galdós No No, pero en serio Eso fue Fue lo que me dijo el doctor A ti lo que te falta es alcohol Pero digamos En el cuerpo Un guaracazo puede ser terapéutico ¿No? Porque te activa las células Claro Enciende Pero uno Uno, pues Antes de cantar ¿Te tomas un guaracazo? No, no, no Nunca antes de cantar ¿Antes de qué? No, puede ser un almuerzo Puede ser una comida Puede ser una reunión Sí, claro Cualquiera, sí Un champancito Bueno, en todo caso El vino Sí, comprobadamente Tiene efectos terapéuticos Sí, sí, sí Yo tomo unas pastillas Que se llaman resveratrol Que es vino en cápsula ¿Ah, sí? Sí Ah, me vas a dar la receta Es buenazo, claro Porque entonces Si no tienes tiempo Para tomar vino todos los días Te tomas tu cápsula Y ya tienes tu dosis de vino ¿Y no te marea? No Ah, mira ¿Y si me tomo dos? Podemos hacer la prueba ¿No? ¿A ver qué pasa? Una bomba de cápsulas Un cápsulo Por lo menos no te deja resaca Ok Pregunta nueve Esta pregunta es insólita Nunca había escuchado esta historia Pregunta nueve ¿Te pidió el nene Cubillas Que te casaras con él? ¿Qué cosa? Qué atrevido Sí La respuesta es Verdad Vaya, vaya Qué tan sorpresa Bueno, no me sorprende Tu predilección Por el color serio Es harto conocida De hecho Voy a cometer una infidencia A ver En las grabaciones De Perú tiene talento ¿Puedo cometer la infidencia? Sí, sí Tú autorízame No, no, sí Tranquilo En las grabaciones De Perú tiene talento Cecilia y yo Paramos siriando A la misma persona Consta que he dicho Persona Ajá Y es una persona De color serio Sí Que trabaja en la producción Así es Nosotros lo acosamos Pero es bien lindo, ¿no? Es muy lindo, sí Sí, es bien atractivo Y como solamente hay uno Ya todo el mundo va a saber quién es Sí, pues No está acá No importa Ya El nene cubillas ¿Cómo es posible? Sí, sí, sí Nosotros fuimos enamorados ¿De verdad? Claro Claro Le da pena tener que estar contando esto Porque él está casado Pero por qué pena Que se dio una piedra en los dientes ¿Qué más quiere? Porque está casado Tiene hijos, nietos Bueno, pero tú estás Recorriendo las páginas Del álbum de los recuerdos Pero fue una etapa linda Con Con Teo Teo Coco también le dicen Teo Yo le digo Teo Este Sí Era Era la época En los 70 Ya era la época En que era Que era un crack Que era una estrella Claro, claro Y este Cuando hacíamos la revista de Deep Bar La selección De ese tiempo Fue invitada Y ahí nos conocimos Después él me llamó Me buscó Y la verdad es que era muy lindo Y este Y comenzamos A salir Este ¿A dónde iban? Cuéntame Cuando salían Tratábamos de ir a los sitios Más caletas Claro, pero imposible Pero no había empaís en esa época Felizmente, ¿no? Pero si había fotógrafos Pero nos apaleaba la gente igual Pero había fotógrafos Y había Antipasto Gagá De Guido Monteverde Sí, sí, sí Pero este Nada Igual nos veían Porque además yo Pues en ese momento También estaba En todo el candelero Claro Eran Eran una pareja de celebridades Sí Sí, sí Y este Y nos veían Y se arremolinaba La gente Y todo Entonces Mejor era a veces Que él viniera a la casa Estar ahí Y O si no Bueno Me recogía Y nos íbamos Nos íbamos ¿Cuál es el atractivo De los futbolistas? Este es un enigma Que sería bueno resolver Muchas celebridades Se rinden Ante los futbolistas No, no No, no Lo mío fue ¿No tienen nada De especial? No sé Los de ahora Cuéntame tú Pero en el caso de Teo Era un Un chico muy bueno Lindo Un caballero Estudioso Buena persona Este Muy respetuoso Esas eran las cosas Que a mí me atraía de él Pero me estás diciendo Que te propuso matrimonio Y que yo sepa No te casaste con él No me casé con él ¿Por qué? No me casé porque Una mañana Él me llama Una mañana de un domingo Y me dice Me acuerdo que me llama De un teléfono público Me dice Ceci Me han llamado Del Basel De Suiza Voy a firmar Y quiero que te vengas conmigo ¿A Suiza? A Suiza A Basilea ¿No? Entonces Me acuerdo que Esa mañana No Me quedé Imagínate así ¿No? ¿Y tú a quién Le ibas a cantar en Suiza? A él Nada más Pues A él Porque Dentro de todas las cosas Y una de las cosas Que más me decepcionaba O me Me hacía pensar Repensar Este tema Era que Primero que yo tenía O sea Estaba en pleno auge Arrancando mi carrera Con fuerza Y él necesitaba Una mujer Que esté en su casa Que le prepare Que le tenga todo Listo Yo tenía que renunciar A mi carrera Y entonces Yo no estaba preparada Para eso No pues no Ni nadie Ni para irme Ni para renunciar Para nada Ni para ser ama de casa No 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 Y mira que sé hacer de todo Pero no Bueno Hiciste una buena decisión Yo creo Si Pero Y lo lindo Es que Somos muy buenos amigos Hasta ahora Nos escribimos Sé que soy una Parte importante En su vida Como la es él Para mí también Que bueno Si ¿Alguna vez jugaron Una pichanguita? Si Si Entrenábamos Si Nos íbamos hasta Guampaní Teníamos que salir Ajá Y ahí Cabecitas A dominar pelotas ¿En serio? Si Bueno que privilegio Un privilegio Realmente Entrenar con el NQI A nada menos Si claro que si Claro que si Y lo hacíamos muy bien Mira tú ¿Tienes algún recuerdo de él? ¿De qué tipo? Algún recuerdo No sé Una camiseta Unos chimpunes Tenía No, no tengo chimpunes Del Dios encantado ¿Pero qué tenías? Tenía una camiseta Que me trajo él Si ¿Y qué fue de ella? Ya no sé ¿En las mudanzas se perdió? Si Me mudé tantas veces Que ya no Si Ya no está Pero le voy a pedir una Si claro Claro Muy importante Siempre se la endene Así es Pregunta 10 ¿Te han llevado a la comisaría Alguna vez? Sí La respuesta es Verdad Siempre será un enigma para mí Cuando el público aplaude Y cuando no Aplauden que hayas sido detenidas Mira tú Es digno de admiración No, de repente que coincida Que haya yo confesado Aplauden que te hayan dejado en libertad Claro, claro Que haya vivido para contarlo ¿Qué pasó? ¿Por qué te llevó la mancada? Bueno Lo que pasa es que Un día Había salido de un restaurante Con un grupo Con una amiga ¿De acuerdo? Y este Íbamos en el carro Y vimos Y atrás nuestro Venía otro carro Que nos tocaba bocina Como para que avanzáramos Habíamos visto Habíamos visto Una señora Que tenía la puerta Semiabierta Entonces Por parar Y decirle Que su puerta Estaba abierta Este tipo Nos pasa Y nos comienza A aguantar el carro Y además En el timón Nos iba haciendo Señas bien Más o menos ¿Entiendes? Entiendo cuáles Eran señas así Y yo estaba ¿Tú manejabas? No Mi amiga Ok Entonces Yo le decía Pero este es sinvergüenza Mira lo que está haciendo Y yo me iba encendiendo Y me iba encendiendo Así que llegamos Casi ya por el puente Villena Y mi amiga Le mete el carro Y lo cierra Porque el tipo Seguía haciéndolo a mí Cuando ella me va a hablar Oye Ceci Espera Yo ya había salido del carro Te bajaste Ya me había bajado del carro Estaba furiosa El tipo iba con la mujer Que me interesa después Y la suegra ¿No? Entonces yo he bajado He ido corriendo Donde el tipo Le he abierto la puerta ¿No? El tipo se ha bajado Y yo lo único que he hecho Es así ¡Po! Y se lo he mandado En la boca Y lo bañé en sangre ¿Lo bañaste en sangre? Y lo bañé Sí, sí Así fue Cecilia Eres De armas tomar Es que Hay cosas que sí me revientan Pues Por ejemplo La estupidez ¿No? El faltamiento de respeto Estaba con la esposa La suegra Nosotras éramos dos mujeres No habíamos hecho nada malo Dos mujeres indefensas Indefensas Aparentemente ¿No? ¿Y entonces? Y le cayó No fue así Fue así ¡Po! Y este En la boca Entonces De ahí Teníamos que ir A la comisaría ¿Pero por qué La policía apareció tan rápido? Apareció El tipo Resultó Que era un Contralmirante de la Marina Ah, qué suerte Suerte Así que Este Nada A la comisaría Vamos a la comisaría Este Le hicieron el dosaje El tipo estaba zampado O sea Contralmirante de la Marina Zampado Y haciendo Tonterías con las manos Y Y nada Ese fue mi paso Por la comisaría Pero fue solamente Un parte de rutina ¿No hubo Mayores consecuencias? No Sí hubo Sí hubo Porque el papá De mi amiga Era muy amigo Del que en ese momento Era ministro El ministro de No sé si del interior O no sé Era ministro Y terminaron dándole de baja ¿En serio? Sí, sí, sí Guau Sí, sí La cosa fue seria Por atrevido Bueno, yo creo que es una anécdota Que te Que muestra muy bien Tu personalidad Impetuosa Porque hay otras Que tienen que ver también Con incidentes así Similares Pero no los vamos A contar ahora Ajá Uy, la pregunta 11 Es tremenda Pregunta 11 ¿Has regalado droga? ¿Has regalado droga? Verdad Verdad Ernesto Ahora no aplauden Ahora no aplauden No, no aplauden Pues no Muy impuritano el público Sí Muy conservador Ernesto ¿A ti te la regaló? No me respondí No No Lucía ¿A ti? Tampoco José Tampoco ¿Entonces a quién? Lo que pasa Es que en los años Desde el 68 Para adelante Del 68 Del 68 69 69 Este Había un restaurante Que fue el primero Que se creó Con espectáculos O sea, restaurante Con espectáculos Con los artistas Del momento Estaban ahí Las cinco grandes Estaban los haces del Perú Estaba Eric Bar Estaba Yo Estaba Jesús Vázquez Y de pronto Aparece un tipo Que Que llevaba regalitos Que todavía No me regalaban Ni nada Les regalaba Otros así Estaba el sambo cabero Que tocaba batería Y tocaba Cajón En ese tiempo Me acompañaba Y Hasta que un día Este tipo Aparece Y me dice Toma Te regalo Y era como Un platillo Así Una cosita así Que tenía un huequito Acá ¿Como una latita? Era como Como si fuera un platillito Así Medio Boleadito Así Con un huequito acá O sea Tú lo corrías Y se abría eso Como si fuera una latita De mentolato Más así Más Más redondito Sí Más así Ok Como un platillo Así como Un platillo volador Así Ok Entonces este Yo la Recibiste No sabía lo que era No, no sabía Y en ese tiempo Pues no se hablaba De nada de eso Chicos Me han regalado eso ¿Quién quiere? No te voy a decir ¿Quién quiere? Decía yo 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 Todos se abalanzaron ¿No? Y este Y la regalaba Pero un día Este Me acuerdo que Jesús Vázquez Y dice Ay yo quiero ver ¿Qué es esto? Y se pone acá Y se pone en la lengua No puedo cantar No puedo cantar No puedo cantar Me tengo que ir Y no pudo cantar De verdad Te juro No pudo cantar Entonces ahí comenzamos a preguntar ¿Qué demonios era esto? O sea lo regalaste sin saber que regalabas No Claro No, no, no Sí Y no te volvieron a regalar No No, no Ya no Ok Ya no Además si ya después había averiguado No hubiese recibido nunca Obvio, claro Ni hablar Ni hablar Bueno Ceci Acabas de culminar el segundo nivel Y te has ganado 5.000 soles Al chifra todo conmigo Vamos a ver qué cosa dice Tu gabinete de asesores Que se quede con los 5.000 O que me responda 4 preguntas más E intente llevarse 10.000 4 preguntas más Y se lleva el doble de plata ¿Qué piensas José? Que continúe Que continúe Mira que vienen Vienen preguntas cada vez más Fuertecitas Que continúe ¿Estás convencido? Sí Lucía Que continúe ¿Seguro? Segurísima Muy bien Ernesto Que siga Que siga Ok Bueno ellos están muy seguros de ti Vamos a ver qué dice el público ¿Cómo se nota que ninguno de ellos está en el sillón rojo? Ajá De la tribuna es bien fácil decir Patea Mete gol ¿No? Sí Sí Y además No solo es estar aquí Sino todo el proceso para llegar aquí Y después estar aquí Ah sí, claro Si la gente supiera todo lo que nos ha costado convencerte Sí Bien, Ceci Entonces ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres quedarte con los 5.000? ¿O quieres responderme 4 preguntas más? ¿E intentar llevarte 10.000? Voy a seguir Muy bien Te voy a leer la pregunta número 12 Y haremos una pausa Pregunta 12 ¿Han peleado Augusto Polo Campos y tú Hasta sacarse sangre? Hacemos una pausa pero ya regresamos No, no se vayan amigos Este es el valor de la verdad De Cecilia Bracamonte Sin temor a la verdad Esta noche Cecilia Bracamonte Desata los más complicados nudos De su tempestuosa biografía Cecilia ¿Han peleado Augusto Polo Campos y tú Hasta sacarse sangre? ¿Te enamoraste? ¿De una mujer? Nadie se mueva Volvemos con El valor de la verdad Secretos del corazón En sospechados arrebatos Marcan el empedrado camino De Cecilia Bracamonte Hacia la verdad ¿Te pidió el nene Cubillas Que te casaras con él? ¿Te han llevado a la comisaría Alguna vez? Seguimos con El valor de la verdad Continuamos aquí en el valor de la verdad Y esta noche Cecilia Bracamonte Está avanzando firmemente Hacia la pregunta 21 Nos hemos quedado En la pregunta 12 Cecilia ¿Han peleado Augusto Polo Campos y tú Hasta sacarse sangre? ¿Han peleado Augusto Polo Campos y tú Sí La respuesta es Verdad? Bueno, cuánta pasión Sacarse sangre Eso parece la letra de un vals Sí No, lo que pasa es que Sí, pues era una relación así Ya a las finales ¿No? Tempestuosa Tempestuosa, sí Como muchas de tus relaciones Yo creo que las personas apasionadas Deben tener relaciones tempestuosas Porque si no Pero en realidad ha sido con Augusto ¿Ha sido la más accidentada de todas? Sí Que yo recuerde, sí ¿Y por qué crees tú? Porque Augusto Así como yo puedo agarrar y meterte un puñete para Para callarte Augusto Era un hombre que Es un hombre Que tiene mucha facilidad de palabra Sí, claro Y sabe dónde te da Entonces no hay forma Y lo que él me podía decir Me dolía tanto Las palabras tienen más fuerza que los puños Total, total Porque son más demoledoras Y esto se te pasa ¿No? Lo que te han dicho no se te pasa No se te pasa Entonces Y él es el que Ay, sigue Entonces No sabes Una vez agarré un cenicero de Murano Y se lo clavé en la cabeza Pues para que se calle Para que se Esos ceniceros de vidrio pesado Antiguos De color Tan bonitos ¿No? Sí Y se lo Se lo Se lo Se lo clavé Se lo clavé Y se partió así O sea, él tenía cabeza dura ¿Qué se partió Augusto? No El cenicero Ay, ya ¿Por qué? Y yo me clavé Porque al partirse Se quedó como un cuchillo A él Se le abrió la cabeza Y yo Y a ti la mano Y acá tengo la cicatriz ¿Todavía? Sí, eso ya no se va Cicatrices del amor Cicatrices del amor Es verdad ¿Acabaron en el hospital? Yo fui a la clínica Él se fue al Al ¿Cómo se llama? Al hospital ¿Cómo se le llama? De emergencia La asistencia La asistencia pública Entonces se llamaba así ¿No? La asistencia pública La asistencia pública De Barranco Sí Y entonces Al Al día siguiente Apareció ¿Te acuerdas que Les ponían una Como una tripa Así Así acá Cuando te rompías la cabeza ¿Cómo una tripa? Sí Era de Una gaza ¿No? Una cosa durita Que te ponían ahí Y así Así regresó Bueno yo me estoy Preocupando Porque yo he entrevistado A Augusto Pueblo Campos Y él me ha contado De una pelea Brutal Pero esta pelea No era en Barranco Era en Nueva York Lo cual significa Que has tenido Varias broncas De esas magnitudes Ah bueno ¿Te acuerdas De la pelea En Nueva York? Sí 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 Estábamos Creo que era Por el Harlem El barrio Harlem Por el barrio Para conocer Fuimos Sí claro Con Augusto En el año 71 Y nada Se Apareció Un De brazo Así grandote Y me metió La mano Uy Entonces Este Es que yo Tenía una suerte Para Para los hombres En ese sentido Ninguno se trompea O se trompeaba ¿Por ti? Claro Porque no No eran de No sacó la cara ¿Por ti? No O sea Augusto Es No te levanta La mano Pero ese Floro Claro Pero que le iba a entender No servía No servía para nada El negro Que le iba a entender Nada pues Él estaba haciendo Rimas Décimas ¿Qué le decía? Porque él es de los que te hablo así De lejos Nomás No es como agárra Y te habla así Entonces nada Pues yo tenía que correr Agarrar al negro Y meterle un cabezazo Cecilia Por Dios En Harlem Con un negro de dos metros Grandazo ¿Dónde le cayó el cabezazo? En la rodilla Yo salto bien ¿Dónde le cayó? Por acá No sé Por el pómulo O sea que fue un salto felino Sí 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 ¿Y qué hizo? Nada Se fue corriendo Yo también Yo también ¿Ah lo perseguías? No yo fui corriendo Donde él Salté Le mandé el cabezazo Y de ahí huiste Y de ahí me vine Donde mi marido Pero que tu marido Está de brazos cruzados No te digo Que él le hablaba Le hablaba así de lejos Que él no le entendía nada Pero entonces luego Te peleaste con Augusto Ah claro Claro Tú no me defiendes El tipo me mete la mano Y tú como si nada Pero yo le estaba diciendo Que cómo hace Que te ve entender Le decía Que te ve entender Pero claro Tienes todas las razones Él me entiende Porque yo le decía A Augusto Tú sabes que es Él si no gana Es zapata Si no gana empata Así es Pero entonces Estabas tan Ofuscada Que fuiste Y no solo discutiste Con Augusto Sino que También se fueron a las manos No Ahí no Ah entonces Augusto ha hecho una versión Una versión literaria De esta pelea No Si no Ahí yo Molesta Yo Le mandé el cabezazo Al tipo Me vine Y después Augusto Venía atrás mío Y después te peleaste Con Augusto Y después me Sí Discutí con él Pero no No Nada más Nada más ¿Qué ha dicho él? No me acuerdo bien Pero me parece que contó Que también te peleaste con él Me peleé Sí Claro Pero te peleaste Físicamente No No Después de eso no 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 La pelea del cenicero Ha sido la única pelea No Hemos tenido No Claro Hemos tenido Varias ¿Cómo cuántas? ¿Como 10? ¿Como 50? ¿Como 100? Como 10 ¿En cuánto tiempo de relación? Ah Tres años Bueno ¿No? Más o menos tres años Tres por año Tres por año Tres cuatro por año Sí Se han visto casos peores ¿No? Sí Sí Pregunta trece ¿Pensaste que morirías cuando te detectaron cáncer al seno? Sí La respuesta es Verdad Esto fue hace no mucho tiempo, ¿verdad? ¿En qué año? El cáncer al seno Yo he tenido dos cáncer El primero fue en septiembre del 99 Y se repite en otra parte del cuerpo en el 2007 Fíjate, cuando a mí me dan la noticia del seno Este, claro, te choca, te choca Pero no fue tanto como fue el segundo ¿Por qué? Porque en el segundo, este Porque por lo general, cuando te da el cáncer Tú piensas que ya no te va a dar Eso es lo que uno piensa Que te vuelves inmune Sí Ya no, ya no me da Ya lo pasé Sí, y además, mira, del 99 al 2007 Y además, mira, del 99 al 2007 Por lo general te dice A los cinco años y ya, ¿no? Así hablaban antes Si pasa a los cinco años, ya Se acabó Sí, se acabó ese Vino otro Pero vino otro Yo tomaba hormonas Y este No sé, parece que yo generaba mucho estrógeno Y esas hormonas hacían que generara más Y lo más probable es que se repitiera Y me dio el cáncer de endometrio Cuando me dieron esa noticia Que yo ni por acá me imaginé Porque yo decía, tomo mis hormonas, me cuido, todo Ya no va a pasar nada Y de pronto, este Comencé a sentir, ver unas líneas de Bueno, de sangre y cosas Y todavía yo dije Voy a pasar todo el verano y después iré al doctor Pero me llamaba la atención Si yo tomaba hormonas, ¿por qué me venía eso? Cuando el doctor me vio Bueno, me hicieron todos los chequeos Y me dijeron, regresa en una semana Regresé bien contenta Y dije, no pasa nada Regresé Y me dice, bueno Cecilia Lo que tienes es cáncer Ese mismo día El doctor había citado a otro médico Para que me haga la Colposcopía Y este, el resultado era pues Cáncer Bueno, la sola palabra es aterradora Y sí Eso me golpeó mucho Más que el primero, fíjate Porque sí me agarró totalmente De sorpresa Cuando me dieron la noticia Yo fui O sea, me dijeron Tienes hasta 15 días Para este Para operarte O sea, no No necesariamente al día siguiente de la noticia Podía dejar pasar 15 días Yo agarré y Comencé a ir al gimnasio Pasaron los 15 días Y me interné Y me operaron Así que Ese ha sido el segundo cáncer Y esta segunda vez Pensaste que quizás No la contabas Sí Ese fue Fue terrible Me sentí muy mal Dirías que Llegaste a una depresión Sí Sí, me deprimí Me deprimí Este Pero yo tuve la La suerte Como la tengo Hasta ahora tengo Amigos Amigas Son un grupo Grande Bueno Y es cuando más necesitas El apoyo de ellos Sí, claro Y se hizo como Una cosa así Una cadena Pero bien fuerte Este Y me levantaban Me levantaban Yo sentía que eran ángeles Que estaban ahí, ¿no? Tú eres una mujer muy creyente, ¿no? Sí Sí ¿En qué o en quién crees? Yo creo en Dios ¿En el Dios de los cristianos? ¿En cuál Dios? Creo en Dios En el único Dios ¿En abstracto? Sí En el único Dios No tienes una religión No soy religiosa Creo en Dios Creo en los seres Que están más cerca de Dios también ¿Quiénes son? Eh... Supongo que deben ser los santos ¿No? Las santas Yo creo En los ángeles Pero no eres una religiosa practicante Es decir, no vas a rituales A liturgias No Este, yo iba Cuando he estado muy deprimida Comencé a buscar A buscar a Dios En diferentes religiones Y en una de las que me quedé más cómoda Fue en la evangélica ¿Por qué? Porque la católica por lo general No te enseña a descifrar lo que es la palabra de Dios Y ahí sí Sí la encontré Me sentí bien Estuve Bastante tiempo Años Y después Este, me retiré Y me di cuenta que Que podía Comunicarme con Con Dios Desde donde fuere ¿Actualmente no profesas ninguna religión? No No ¿Pero dedicas Una parte de tu tiempo De tu día A intentar una comunicación? Sí Sí ¿En qué circunstancias haces esto? Eh, nada Puede ser un día cualquiera Normal Y este Trato de De tener un momento Sola De paz Y Y hablar Que creo que es lo más bonito Hablar con Dios Hablar con Dios Vamos a pasar de los temas divinos A los temas Profanos A ver A los más profanos ¿Qué tal cambio? Pregunta 14 ¿Has visto a Melcochita Desnudo Más de una vez? Nadie te envidia Sí La respuesta es La respuesta es Verdad Puedo preguntar en qué circunstancias Ay, sí Ay, sí Porque más de una vez Sí, claro Lo que pasa es que en Melcocha Pues, este Éramos más jóvenes Él es más Es bastante mayor que yo Sí, claro Pero, este Pero era como un niño Juguetón Terrible Sigue siendo, ¿no? Sigue siendo Encantador en Melcocha Y, este Había un espectáculo que se llamó La Tapa Que era con Tulio Tulio Losa Augusto Polo Campos Y eran las modelos de ese tiempo Muchita Salazar Anita Sarabia Bueno, en fin Todas las que había Humor, belleza Y criollismo Y criollismo Pero yo cantaba No solamente música criolla También cantaba baladas Por ejemplo Cuando lo veo calato a Melcocha Yo bajaba de unas escaleras así Y el cañón que apuntaba Lindo Y estaba toda la introducción ahí ¿Qué cantabas? ¿Te acuerdas? Espera un poco Un poquito más Para llenarte de felicidad Entonces Y está Llego al Al micrófono Espera un poco Bien sentido Un poquí Volteo así Y el Melcocha Haciéndome así ¿Desnudo? Enseñándome el foto Entonces yo estaba Espera un poco Un poquí Así No podía Y me lo hacía así Sin vergüenza ¿Pero qué? Lo hacía atrás bambalinas A un costado Claro, entre las piernas El público obviamente no lo veía ¿Cómo se llama Lucía? ¿Piernas o Patas Patas o calles? Sí ¿Ves? Ese tiempo decían piernas Del escenario Del escenario A un costado, ¿no? Era solamente para que tú lo vieras Ah, sí Pues Porque veía que yo Estaba entregada en la canción Entonces algo tenía que hacer Y no solamente Era cuando hacíamos las giras Me hacía siempre eso ¿Pero cuál era el afán? ¿Arruinarte el número? Se divertía Y el que yo me riera Jalaba risa Como todo era un espectáculo Más cómico ¿Y qué le decías al público? Nada La gente se reía conmigo Pero parecías una loca Riendote de nada Ah, no ¿Qué explicación le daba? Sí, claro Yo le decía Melcochita Nada más Ya no entraba en detalles Melcochita O cuando íbamos en las giras En la carretera El carro Un carro adelante Él iba adelante Y agarraba Y se paraba Y en el carro que venía yo Íbamos Doña Cañona De ese tiempo ¿No? Por decirte un nombre Y se paraba dentro del carro De cabeza Calato Entonces Se paraba de cabeza Sí, porque Melcoche es agilísimo No, sí, claro Es atlético Y sí, claro Y se paraba en el asiento No sé cómo hacía Y se paraba Con las patitas arriba Calato Entonces nosotras Nos hacíamos la pila de la risa No nos parecía Ni siquiera que nos faltara el respeto Nos daba risa Bueno, tenerlo de compañero de gira Había sido divertidísimo Divertidísimo Melcochita yo tengo Los mejores recuerdos Y nos daba tanta risa Que me acuerdo que había un sketch Donde yo lo hacía con Era Tulio Doña Cañona Hugo Losa Augusto Y yo Y nos reíamos tanto Que nos hacíamos la pila en el escenario Y esos escenarios que son medios así ¿Cómo se hacía la pila en el escenario? Nos hacíamos la pila Delante del público Pero O sea La pila que te baja por acá Sí, bueno Pero se nota Y nosotros Hacíamos como que estábamos leyendo el periodo Y teníamos que ir tirando el periódico Para que chupe ¿De verdad? Sí, sí Ay, nosotros hemos hecho Porque el escenario era embajada Como son los escenarios de teatro Y entonces se podía caer hacia el público No al público Porque hay una separación Pero va Un pequeño riachuelo Exacto Sí Te juro No aguantábamos Nos daba ataque de risa Pero la risa es contagiosa Eso hubiera sido buenísimo Al público Pero claro Le jalaba Jalaba risa Sí Bien, Ceci Queda una pregunta Del nivel 3 Si me la respondes con la verdad Te habrás ganado 10.000 soles Este nivel ha tenido preguntas De lo más variadas Esta pregunta no se parece A ninguna otra Pregunta 15 ¿Te enamoraste De una mujer? Sí La respuesta es Verdad Yo pensé que tú me ibas a decir Esa es una pregunta repetida Porque hace exactamente 12 años En un programa nocturno Yo te hice la misma pregunta Y tú me la respondiste De la misma manera Pero bueno Quizá la gente más joven No vio ese programa No vio ¿Tú crees que el amor Es independiente del género? El amor romántico El enamorarse Para mí el amor no tiene sexo Uno se enamora Te enamoras Yo no O sea Si yo tengo conexión Con alguien Que llene lo que yo Busco, deseo, sueño Me enamoro Puede ser tú Puede ser ella Puede ser, no sé Pueden ser ambos Ambos Sí, claro Así es No podría estar más de acuerdo Con lo que acabas de decir Sin embargo No es algo que se escuche Con frecuencia en la televisión Porque se supone que No es lo correcto Entre comillas Pero Pero es la realidad Y yo quería conversar contigo Sobre Cuánta alegría Y cuánta Tristeza Te han traído Algunos amores Como este Que estamos hablando Sin mencionar De qué persona se trata Porque El amor Cuando es Absoluto Cuando es una entrega total Tiene un riesgo Sí Entregas todo Y recibes todo O entregas todo Y te quedas sin nada Así me pasó Así te pasó Sí ¿Y te arrepientes De haber amado tanto Hasta el extremo De quedarte sin nada? No Yo no me arrepiento Porque La vida Mi vida Es así Yo no he buscado nada Y te lo dije Alguna vez en una entrevista No he programado nada No he buscado nada Las cosas se han dado Las he vivido No me arrepiento Porque son cosas Que me han dejado enseñanza Sé que soy una de las personas Que pertenece a esas mujeres Que aman demasiado Y me encanta ser así En todo caso De lo que me tendría Que arrepentir Es No de haber amado tanto Sino de la persona A la que amé Me equivoqué Me equivoqué Tremendamente Pero Pero de eso Está hecha la vida De equivocarse De aprender De acertar Pero ¿Por qué verlo como un error? Si tú diste todo Y amaste A cabalidad Tú estuviste bien Tú hiciste bien La otra persona No lo apreció O no lo aprovechó O no lo valoró No es problema tuyo Sí, claro, claro, claro No, no Pero Es más Yo no O sea A pesar de todo Todo lo que Lo que trajo eso Lo que conllevó Todo esto Yo no tengo ningún resentimiento Absolutamente nada Para mí Es Es algo más De lo que el ser humano Tiene que vivir Porque mucha gente Ceci Ve el amor Como un Intercambio Comercial Yo te doy Así Y tú me tienes que dar así Porque yo te estoy dando La misma cantidad Y no es un trueque No No es un negocio Claro que no Tú das todo lo que tú tienes Y si la otra persona Te da Un mendrugo O nada Qué pena Sí, sí Pero tú ya diste Todo lo que tenías Así es No tiene por qué ser proporcional Creo que hay un malentendido ahí Así es Que es el origen De mucho dolor Y de mucha desazón Sí Yo te quiero más Yo te doy más Bueno No tiene por qué ser Una balanza perfecta No, no Claro que no Claro que no No, no Yo no quiero así Yo simplemente amo Ajá No, no No sé cuánto me vas a amar tú Yo vengo con mi cargamento Y el paquete viene con todo Y te lo entrego Si tú vas a jugar con eso A hacer Ese trueque Bueno Ese es tu tema Tu problema Tu tema Es tu rollo Yo igual te di todo Y además este Es rico Porque Porque estás entregando todo Y creces Y te descubres Y yo Me voy a morir Hay gente que se muere Y nunca amado ¿No? Mucha La mayoría Sí Y nunca has sentido placer Yo sí puedo decir que sí En el lugar que me pongas Sí Y porque además El amor Romántico Y también el amor físico Es un regalo ¿No? Así es Entonces tú Lo entregas Y ya Lo que hagan con él No es tu problema Así es Yo no cargo con nada Beto Yo no cargo con nada Yo sé lo que soy Sé lo que doy Y sé también Cuando dejo de dar Volviendo a la pregunta Sin mencionar De qué persona estamos hablando Esta persona A quien llamaremos persona Terminó Quedándose con bienes materiales suyos Y Esta traición Porque es una traición ¿Fue más dolorosa que la pérdida material? Sí Considerando que has perdido Entiendo incluso casas Y bienes que te costaron el trabajo de toda tu vida ¿Qué es lo que más duele, Ceci? La traición La traición O sea, a mí Mira, las cosas materiales Tú sigues trabajando y las haces Pero La mentira Esa cosa retorcida Eso Eso te duele más Sentirse usado, ¿no? Sentirse usado Así me sentí Sí, sí ¿Y cómo te curas de eso? Mira Hay gente que Que dice Un clavo saca otro clavo Pero yo no creo en eso Yo creo que lo mejor es Quedarte sola No sé Replantearte Todo Reencontrarte Porque Estas cosas un poco que Que te bajan la autoestima, ¿no? Sí Te arrinconan Te sientes Hasta las patas Entonces Eso toma tiempo Pero no te puedes dejar amargar No No, no, no Al contrario No te puedes agrear por eso No, justamente O sea, que una persona sea así No significa que todas van a ser iguales No, por favor No Yo siempre Siempre estaré abierta al amor Pero también Es verdad Que uno también necesita Calmarse Calmarse Porque Si tú empalmas a otra relación Lo más probable es que le hagas daño al que viene Entonces mejor Te curas Cuando tú sientas que ya estás liberado De todo De todo este sinsabor Ya estás Estás listo para amar Nuevamente Bien Tengo buenas noticias Has completado El tercer nivel Y te has ganado 10.000 soles Ahora sí Hay que andarse con cuidado ¿Qué quieres hacer, Ceci? ¿Quieres retirarte con 10? ¿O quieres responderme Tres preguntas más E intentar llevarte 15.000 soles? Vamos a ver ¿Qué dice El termómetro del público? Asegúrate Dijo alguien por ahí José ¿Cuál es tu consejo? 100% seguro Que continúe ¿100% seguro? Así es Eso es bastante Sí ¿Lucía? Que continúe ¿Ernesto? ¿Qué continúes? Que continúes Una mujer valiente Bueno, todos quieren que continúes Pero tú puedes oír o no El consejo del público Y de tus amigos La decisión es Íntima y personal Finalmente Quien gana o pierde esta noche Eres tú Y solamente tú ¿Qué quieres hacer, Cecilia? ¿Te retiras con 10.000? ¿O me respondes Tres preguntas más? La 16 La 17 Y la 18 Y te retiras Con 15.000 Continúo Muy bien He aquí una mujer valiente Leeré la pregunta 16 Y nos iremos A un nuevo corte comercial Pregunta 16 Cecilia Cecilia ¿Te sientes más importante Por los falses Que has inspirado? Hacemos una pausa Pero ya regresamos Este es el valor de la verdad De Cecilia Bracamonte Tremendas e impredecibles Travesuras De la inquieta Cecilia Salen a la luz Esta noche Durante su paso Por el temible sillón rojo ¿Robaste un auto En complicidad con tu padre? ¿Te agarrabas A trompadas Por el liderazgo De tu pandilla? Nadie se mueva Volvemos con El valor de la verdad Duros reveses golpearon La complicada vida De la talentosa Cecilia Bracamonte Solo la verdad Logrará cerrar Sus heridas Cecilia ¿Han peleado Augusto Polo Campos Y tú? Hasta sacarse sangre ¿Pensaste que morirías Cuando te detectaron Cáncer al seno? Seguimos con El valor de la verdad Estamos de regreso En el valor de la verdad Cecilia Bracamonte Avanza peligrosamente Hacia la pregunta 21 Nos hemos quedado En la pregunta 16 ¿Te sientes Más importante Por los valses Que has inspirado? Sí Me avisan Ceci Que acabas de cambiar Tu respuesta Cuando te preguntaron Antes del bolígrafo Si te sentías Más importante Por los valses Que has inspirado Respondiste Que no Esta noche Has respondido Que sí Eso está muy bien Siempre y cuando Lo dejemos claro Y tú Escojas La respuesta correcta Repetiré la pregunta Y tú me darás Tu respuesta final Ya ¿Te sientes Más importante Por los valses Que has inspirado? Sí La respuesta Es Verdad ¿Qué agonía Fue esa espera? Ay Por favor Bueno La verdad Es que Tú has inspirado Algunos de los valses Más inmortales Y cómo no sentirse Importante Quien no ha escuchado Regresa Quien no ha escuchado Cada domingo Las doce Y cuando estamos En Perú tiene talento Cuando alguien Osa Subirse al escenario Y destruir Una de esas canciones Cecilia se pone Como una fiera Ay Del concursante Que escoge Una canción De Polo Campos Que haya sido Inspirada por Cecilia Para tentar suerte En Perú Tiene talento Porque queda pulverizado Automáticamente Sí ¿Cuántos son los valses? Porque yo Bueno Yo no soy un erudito En la materia Regresa Sin duda Sí De puerta en puerta De puerta en puerta Cariño bueno Cariño bonito Que fue bueno Para Selena Este Nido vacío Pan cinco Pan cinco Este Donde yo no estoy Eh Es un long play completo ¿Ah? Lucerito Es Contigo y sin ti Bueno Son un montón A ver Ayúdame Cariño ausente Cariño ausente Cariño ausente Cariño bueno Cariño bonito Todos los cariños Sí Menos cariño malo Cariño malo no Cariño malo no Yo te quiero pedir Una estrofita De cariño bueno Que es un vals Que me hace acordar mucho A las reuniones familiares De los años 70 Te puedo pedir ese favor Ese engreimiento Fíjate como empieza Cariño bueno Deja de sufrir Toma mi vivir Toma mi vivir Y vas a sentir Otra más La que tú quieras Ya Te estoy buscando Ya dale Porque mis labios Extrañan tus besos De fuego Te estoy amando Y en mis palabras Tan tristes Mi voz es un ruego Te necesito Porque sin verte Mi vida No tiene sentido Y van Y van por el mundo Mis pasos perdidos Buscando el camino De tu comprensión No hay nada que hacer Que Augusto Polo Campos Es un hombre iluminado Sí Yo lo admiro muchísimo Yo no entiendo Cómo él puede Componer Crear Estas melodías Maravillosas No sé si empieza Por las palabras O por la música Todo junto Todo junto Es letra y música A la vez Sí, sí Y además En minutitos En minutos Es impresionante Y a ti te usaba De grabadora ¿No? Sí Sí Se le ocurrió Un vals De repente En la calle En el taxi ¿Y cómo hacía? Me decía Apréndetelo Entonces me lo cantaba Y yo me lo tenía Que aprender Pues Qué difícil Yo me aprendía Los temas Por ejemplo Este Regresa Después de una discusión Yo me voy De la casa Me voy a la casa De mi mamá Y todo Y él Al día siguiente Va a buscarme Y él te estaba buscando Ciertamente Ya me estaba buscando Me dice Porque sus labios Extrañaban tus besos de fuego ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Entonces este Me dice Amor Yo en la casa Me siento horrible Me siento solo Tú tienes que regresar Y anoche Estaba ahí en la casa Y Me No sé Me inspiré Y hice una canción Que quiero que te la aprendas ¿Y entonces él te la cantaba? Entonces él me la cantaba Yo me la aprendía Quiero que la cante luego Pero yo no puedo ahora Porque estaba embarazada Entonces me dice Bueno Ya tú no la estrenas Pero vamos Donde Edith Que estaba en el Chalán Fui Fuimos El Chalán era un restaurante también Es el primer restaurante Con un espectáculo Claro Criollo Peruano Entonces fui Se lo enseñé a Edith Edith lo estrenó Fue un éxito La gente le aplaudía a rabiar A la semana siguiente Augusto me dice Vamos donde lucha Vamos al palmero Vamos donde luchas Se lo canté a lucha Lucha lo canta Y es lo que es Y es un himno Bueno en ese momento Se produjo la magia Se produce la magia El tema en la voz de Lucha Reyes Se volvió inmortal Si porque además El color de voz de ella Era tan brillante Y con tanta entrega Fue maravilloso Fue maravilloso Nos cambió la vida Si Bueno a varios Seguirá cambiándole la vida A otras generaciones Si porque yo creo que Mucha gente se identifica Con las letras de Augusto Con los temas Que tengan que ver con el amor Sin duda Bien Cecilia hay una pregunta Más sobre Augusto A ver Esta es un poquito Más complicada Pregunta 17 Esperabas en el auto Mientras Augusto Polo Campos Visitaba A sus amigas Cariñosas Si La respuesta es Verdad Pero qué paciencia Mujer Esperabas en el auto No sé si era mucha paciencia O que él era muy rápido Pero Pero a ver Tú sabías A dónde estaba yendo Y lo esperabas Mira Cuando Nosotros Con Augusto Comenzamos como amigos Éramos amigos Que él me contaba sus cosas Yo le contaba las mías Éramos patas Él confiaba mucho en mí Y este Nada Me decía voy a ver una amiguita Este Un ratito Tú me esperas acá Sí pero como una amiguita Así me decía él Pero suficiente con esa información Para saber a dónde va ¿No? Sí pero lo esperaba pues Pero antes de que fueran Enamorados No Claro No era mi amigo Ah ya Ahora sí Ay por favor Si un tipo me mete la mano Y le meto un cabezazo ¿Te imaginas Augusto? No pues yo decía No puede ser Si por menos le he roto la cabeza No Me muero Ok Antes de Éramos amigos Tú eras su cómplice Era su cómplice Su compañera Su Su yunta Ah Ahí está No 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 De otra forma Ni muerta No pues No 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 Pero entonces no esperabas mucho rato No esperaba mucho rato Él iba a hacer sus visitas Tipo visitador médico Iba a enseñar Las nuevas recetas O medicamentos Que habían salido Ya Las dejaba tranquilas Y nos íbamos Por ahí a comer un pan con chicharrón Una butifarra No sé Y bestial Esa era la intimidad que teníamos con Augusto Esa era ¿Tú crees que es bueno comenzar siendo amigos antes de ser pareja? No sé Pero lo nuestro comenzó así Yo creo que sí ¿Sí? Porque sabes dónde te metes Sí Aparte que Jamás Me hubiese imaginado Que después se iba a terminar con él Jamás Empezar y terminar Empezar y terminar Y tener una hija Y tener una hija maravillosa Sí ¿Qué edad tiene tu hija ya? Mi hija ha cumplido 44 años 44 Y también tienes una nieta, ¿no? Un nieto Un nieto Un nieto bien lindo ¿De qué edad ya? Alonso tiene 26 Este año cumple 27 Ah, un hombre ya Ah, no, es regio ¿Dónde viven ellos? En Estados Unidos ¿Los ves con frecuencia? Sí ¿Cada cuánto? Antes los veía Los veía Tres veces al año Ahora ha pasado Dos años Que no puedo salir Por cuestiones de trabajo ¿No? Pero sí Sí nos vemos Pasamos los cumpleaños Las navidades Año nuevo ¿Y se han vuelto a reunir Toda la familia? Tu hija Tu nieto Augusto ¿Y tú? Con Augusto no ¿No? No Con mi hija Mi nieto Mi yerno Pero con Augusto No 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 Se han perdido un poco el rastro Pero estamos en contacto Siempre ¿Con Augusto también? Igual Sí Sí, Augusto Yo lo quiero mucho Sí Entonces si lo visitas ¿O se llama? Nos llamamos Nos hemos visto Nos hemos visto Haciendo unos papeles Unas cosas de él Lo he acompañado Este Siempre estamos en contacto Siempre Los cumpleaños No sé Cualquier cosa Nos llamamos ¿Cómo está él? Está bien Dentro de lo que cabe Está bien Está bien Bueno ya no está tan joven Ahora con achaques Con achaques ¿Qué edad tiene ya? Augusto tiene 84 Ah bueno Una edad importante ya Importante Ya está con los achaques Como ya comienzan los míos Y así No los estudios No han empezado Todavía Bueno pero ya comenzarán Ya comenzarán No soy eterna Ceci falta una sola pregunta Si me la respondes con la verdad Habrás terminado con éxito El cuarto nivel Y te habrás llevado 15 mil soles Me llama la atención Que tus amigos No han hecho siquiera El ademán De tocar el botón Están tan hechizados Por tus respuestas Que ni siquiera se han mirado Es como que Tú sigue Tomás Sí Podemos desenchufar la botonera Porque parece que no tienen La menor intención De utilizarla Lo que pasa es que La cercanía que tenemos Es bastante Y en el caso de Por ejemplo Lucía Que es la que Es más reciente La amistad Está bien empapada De mi vida Porque Justamente El espectáculo Que ella produce Es sobre tu vida Trata sobre mi vida Son los 50 años De carrera Entonces ella ha tenido Que escarbar Igual que el director El que estamos trayendo De Broadway Me han expulgado Todo Y todo va a salir Así que Por eso es que ella está Aquí Y Ernesto Lo mismo El espectáculo Va a tener Una base biográfica Vas a poner tu vida En el escenario Sí Vamos a recorrerla Sí Y va a haber de todo O sea que Con canciones Y más que canciones O solamente con Con canciones Y con Y más que canciones Y más que canciones Y más que canciones Pero para eso Tienen que ir a verlo Lucia no quiere adelantar nada No Bueno Pero si traes un director De Broadway Es fácil adivinar La magnitud De espectáculo Que va a ser De Broadway Sí Sí Bueno Vamos a ver Pregunta 18 ¿Está muriendo La música Criolla? Sí Sé si me dicen Que has vuelto A cambiar tu respuesta Lo cual está muy bien Porque solamente Lo habías hecho una vez Las reglas del concurso Permiten hacerlo dos veces Pero Yo me quiero Asegurar De que estás Absolutamente convencida De este cambio Cuando Te preguntaron Ante el polígrafo Está muriendo La música Criolla Tú respondiste No Esta noche Ante la misma pregunta Nos has respondido Que sí Voy a volver A formular la pregunta Para que tú No tengas ninguna duda De cuál es Tu respuesta final Pregunta 18 ¿Está muriendo La música Criolla? Sí La respuesta Es Verdad Bien Cecilia Aquí Cabe Una aclaración En este programa No le estamos Extendiendo Un certificado De defunción A la música Criolla Simplemente Que cuando Te hicieron Esa pregunta Tuviste una reacción Biológica Respiratoria Circulatoria De temperatura Que hizo Que el polígrafo Detectara Que no estabas Siendo del todo Sincera Bueno Es una pregunta Que todos nos hacemos ¿Estará muriendo O no? ¿Se estará acabando O no? Y tú Probablemente En ese conflicto Diste en el registro Del polígrafo Una respuesta Ambigua Que fue Interpretada Como No Del todo Verdadera Quiere decir Que tu cambio Ha sido Muy sabio Porque Has ganado El cuarto nivel Y te llevas 15 mil soles Bueno Los niveles 5 y 6 Suelen ser De terror Suelen ser Los más difíciles Pero vamos a escuchar El consejo De tus amigos Porque ellos Han seguido Con el alma En un hilo Cada una De tus respuestas Y siempre te dicen Sigue 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 Anda mule y piérdete A ver Vamos a ver Que dicen ahora Solo faltan 3 preguntas Para llegar A la cima De la pirámide Nos faltaría El nivel 5 Dos preguntas Por 25 mil soles Y luego Una pregunta Por 50 mil Parece un tramo corto Después de haber Respondido 18 Tres preguntas Parece cosita de nada Pero esas tres preguntas Sin ninguna duda Son más difíciles Que todas las anteriores Ernesto ¿Cuál es tu consejo? Que siga Son unos irresponsables Amigos Lucía Uy Que nervios Piensa bien No sé Te damos tiempo Para pensar José Yo aconsejaría Que ya no Aconsejarías Que ya no Aconsejaría Que ya no 15 mil No está nada mal Ok Tenemos un voto A favor Un voto en contra Y Lucía Que sigue Deshojando margaritas Que no Que no Que se quede ahí ¿No? Sí Que no siga O sea Que no siga Que se plante Dos contra uno Escuchemos la votación del público A ver, a ver, a ver Orden 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 ¿Has entendido algo? Nada Yo tampoco Es una grita Ininteligible Los que quieran Que Cecilia Continúe O siga Pueden decir Sigue A la cuenta de tres Uno, dos, tres Sigue 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 Un poco lánguido Ese clamor Los que quieran Que se retire Digan Retírate A la cuenta de tres Tres Muy bien Lo tenemos claro El público Mayoritariamente Opina Que debes retirarte En el sillón Hay Una victoria Del no Por dos votos Contra uno Ernesto quiere Que sigas Cabalgando Hacia la nada Tampoco Hacia la nada Pero finalmente La respuesta Es tuya Cecilia ¿Qué quieres hacer? Hacemos una pequeña pausa Mientras piensas No se vayan Este es el valor De la verdad De Cecilia Bracamonte Sentada en el temible sillón rojo Cecilia Bracamonte Pone al descubierto Divertidos capítulos Del libro de su vida ¿Alguna vez El médico Diagnosticó Que te faltaba Alcohol? ¿Ha visto A Melcochita Desnudo Más de una vez? Nadie se mueva Volvemos con El valor De la verdad De la mano Con la verdad Cecilia Bracamonte Revive esta noche Dolorosos momentos De su vida Tras bambalinas Han fallecido ¿Han fallecido 18 De tus hermanos? Pensaste Que morirías Cuando te detectaron Cáncer al centro Seguimos con El valor De la verdad Estamos de regreso En el valor De la verdad Cecilia Bracamonte Avanza peligrosamente Hacia la pregunta 21 Cecilia ¿Quieres retirarte Con los 15.000 soles Ganados En muy buena lead? ¿O quieres arriesgarlos? Intentar responderme Dos preguntas más Por 25.000 Para ser Absolutamente claro Esta es la encrucijada 15.000 25.000 O nada Bueno yo creo Que hasta aquí Llegó mi amor Pues ha llegado Bastante lejos 15.000 soles Es una cifra interesante Ha sido una Espléndida Concursante Pongámonos de pie Para despedir el programa Cecilia querida Muchas gracias Gracias a ti Vengan por favor Por aquí Vamos a avanzar Hacia el borde Del escenario Bájense Para que no se vean Tan grandes A nuestro lado Quiero aprovechar Para agradecer A Selmo Carcausto Notario de Lima Por haber estado Esta noche aquí Garantizando la absoluta Transparencia De este programa Ceci Tus palabras finales Que quisieras decir Bueno Primero que nada Que te agradezco Beto Me he sentido bien Yo creo que Cuando uno viene Convencida De que va A decir la verdad No tiene por qué Preocuparse tanto Y más Cuando estás Con un Entrevistador O un conductor Como eres tú Muchas gracias Inteligente Y bueno Este Uno se siente Mucho más tranquila Gracias por haber Pensado en mí Por haberme invitado Y espero Que nada De lo que haya dicho Haya herido Sus susceptibilidades Yo no creo ¿No? Espero que eso sea Muy bien Cecilia Muchas gracias Por habernos honrado Esta noche Con tu presencia Y una vez más Te reitero Mi admiración Y mi cariño Es un honor Tenerte aquí Y es un doble honor Trabajar contigo En Perú tiene talento Gracias por tu amistad Lo mismo digo Gracias Un aplauso para ella Por favor Y muchas gracias También A tus amigos Que con tanto cariño Y paciencia Han estado esta noche Aquí acompañándote Y dándote ánimos Nosotros Nos despedimos Como siempre Hasta la próxima semana Aquí En El Valor de la Verdad Gracias ¡Gracias!